muy buenas ya estamos a viernes hoy vamos a recuperar una receta que os puse hace unos días pero que no lo habíamos hecho hoy vamos a gastar puerros puerro nisoas es una forma diferente de hacer los puerros para ello necesitamos cebolla puerros perejil agujo de albahaca ajo aceitura negra y tomate en este caso gastaré tomate cherry si en medio tomate cherry tenemos tomate normal porque si vamos a hacer va a ser en el caso fuera tomate normal lo pegaría en el caso del tomate cherry lo dejaremos así cortadito pero dejando en la piel primero que nada ponemos el fuego y la cebolla cebolla podemos cortar la más fina a mí me gusta siempre cortarla con esta receta en juliana porque así después notamos todo el sabor de la cebolla pero os digo cada uno como nos apetezca más allá al fuego mientras tanto explicaros que esta receta a mí me gusta mucho porque es una forma diferente de utilizar los puerros que normalmente el puerro casi siempre utilizamos sólo para ponerlo como como acompañamiento y en este caso puerros a ver mira el puerro en este caso yo el puerro he cortado así más o menos tres deditos si son más finitos nos quedará mejor pero como queráis esto ya lo que decimos es más que nada lo que tenemos entonces el puerro será el elemento principal vale aceitunitas de la parte del bajo aragón tomate cherry el perejil paramos un momentito hasta que tengamos esto un poquito más adelantado ya estamos aquí otra vez mientras tanto hemos aprovechado para ir quitándole todos los huesos aparte de las aceitunas esto es un peligro porque tal y como vas quitando huesos vas comiendo y al final igual te queda así vale el tema del ajo por ejemplo a mí me gusta más el ajo en vez de machacado que os cuento la receta me gusta más ponerle así fileteado porque a mí me gusta mucho el ajo y aparte es una antibiótica natural ahora ya cogemos los puerros y los vamos a poner en la sartén los puerros bien limpios bien pasaditos por agua los puerros estoy poniendo a la parte de abajo y esto ahora lo vamos a cubrir con nuestra cebolla y así que se encuentran bien y ahí lo he dicho ahora mientras tanto vamos a seguir limpiando iba a decir comiendo aceitunas no limpiando intentaremos no comer muchas porque si no nos quedarán para la receta volvemos a ver no os voy a contar las aceitunas que me he comido porque al final han sido muchas ponemos un poquito de sal añadimos perejil un poquito de albahaca si la albahaca fuera natural mucho mejor pero como no tenemos ponemos en esta que viene y ahora aquí voy a hacer una pequeñita cosa para que dé más sabor que es añadirle un poquito de vino blanco ¿vale? un chispín de vino blanco todo lo que decimos siempre que pasamos sacamos todos los sabores y ahora ya las aceitunas que me han quedado que aún han sido bastantes y el tomate lo he dicho en las recetas de puesto tomate entero en peladito pero yo en este caso me quedaba ahí un poquito de cherry y hemos aprovechado para las canas pondidas de tomate de cherry que nos quedaba vale mirad os lo acerco para que lo veáis vale ahí tenemos puerro, cebolla, tomate, perejil, albahaca ajo aceituna negra y un pelín de vino blanco con esta hora ya uopa que si nos ha ido la mitad por fuera hay que ser siempre muy limpio y aquí había un ajito que también había quedado bueno ahora esto ya simplemente con esto lo que vamos a hacer simplemente es dejar que se cueza el puerro dejar que reduzca y en el caso que tuviéramos albahaca fresca le pondríamos luego un ramillite para decorar pero con esto ya tenemos nuestra receta hecha lo que os decía a mí lo que más me gusta de esta receta es que es una receta que normalmente el puerro siempre lo gastamos como como para un sofrito, para un acompañante pero nunca como salvo una bichisual alguna receta así un poquito más vale más elaborada bueno elaborada no recetas más especiales pero normalmente el puerro no se gasta si no es para complemento en este caso el puerro lo que me gusta de esta receta es que es el ingrediente principal puerro primero recordamos cebolla después de la cebolla hemos puesto el puerro a tronquitos después de el puerro le hemos puesto ya el ajo que lo he puesto antes la cebolla pero bueno todo a la vez después ya perejil después ya tomate cherry aceituna negra el chistín de vino blanco y un poquito de sal y esta hora ya simplemente que se cueza el puerro luego veréis el resultado final vale una receta para un viernes un día más lo he dicho quedaros en casa y luego veréis el resultado final a ver que os parece poco a poco se han ido cociendo los puerros hemos puesto un poquito de agua y un poquito más de vino porque se estaba quedando sin líquido pero mirad ahora como está ahí cociendo todo mirad como queda desde ahí un poquito más y lo tendremos ya perfecto